¿Quién es? A ver, llamar a Harry, se llama. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué perro! Se llama Harry, mira Harry, Harry, cógelo. Cógelo, Harry. Cógelo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta qué? No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es Martina? ¡Habey! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Martina? ¿Quién es Martina? ¡Suscríbete!